Aunque la celebración de la noche de velitas es una de las fechas donde más novedades de orden público se presentan, especialmente con la manipulación de pólvora, en el Cesar no se reportaron casos de personas quemadas al manipular estos explosivos. No obstante, el departamento aparece con una persona mayor de edad quemada el día 4 de diciembre en un caso diagnosticado como notificación silenciosa. En el marco de la campaña Aprende la fiesta sin pólvora, la policía incautó 100 kilos del detonante. Los operativos tuvieron lugar en todo el departamento con el propósito de evitar que niños, jóvenes e incluso adultos inexpertos resultaran afectados. Durante los planes de prevención y reacción, la institución dispuso de 3.200 hombres y mujeres que conforman el talento humano de esta unidad policial. En este sentido, también fueron incautadas dos armas blancas y dos armas de fuego, mientras que fueron detenidas dos personas por orden judicial e inmovilizados cuatro vehículos.